Entre todos tenemos que intentar evitar la exclusión social que hay. Yo creo que lo importante es que tanto los trabajadores como la dirección nos sensibilicemos y que intentemos eliminar barreras. Bueno, yo he visto un equipo súper empático, gente con ganas, con fuerza, y eso es un gusto, aparte de una empresa que trabaja por la inclusión y que la lleva como ADN, no es una carta de presentación, sino es una forma de hacer empresa. La sensibilización es muy importante para la sociedad, darles un buen toque de atención en el tema de la inclusión, para que todas las personas tengan acceso sin ningún problema, ya sea sensorial o físico. Podemos hacer de todo, podemos hacer deporte, tal. Muy bien, lo veo muy bien y nos abre los ojos ante realidades diferentes.